Hey, hey a music, haciendo salsa choque Quiero beber, empeza a recoger, quiero beber, empeza a recoger Quiero beber, empeza a recoger, no lo van a entender Hazaroso yo, pizaroso yo, cálido soy yo, panido soy yo Hazaroso yo, pizaroso yo, cálido soy yo, panido soy yo Ando hazaroso porque ese es mi estilo, ando pizaroso porque yo no me desvío Mi vida sube y baja como un trampolín, pero mi vanidez siempre me mantiene aquí Es mucha la gente que me quiere ver caer, critican y critican, no saben qué hacer Tropiezo y me caigo como todo ser humano, me esmero, yo me esfuerzo y del suelo yo me paro De lo malo no me quejo, sabiendo que esta vida está hecha pa' guerreros Esta es mi historia y no la voy a cambiar, servirme la otra, vaya, vamos a festejar Canalero no, cuanto chero no, embutero no, azaroso, sí Azaroso yo, pizaroso yo, cálido soy yo, panido soy yo Quiero beber, empeza a recoger, quiero beber, empeza a recoger Quiero beber, empeza a recoger, no lo van a entender Quiero beber, empeza a recoger, quiero beber, empeza a recoger Quiero beber, empeza a recoger, no lo van a entender Armamos una rumba con güiros y campanas Llamamos a todos los socios, llamamos a todos los Van a llegar una morena, charraca y tambor Y ahí sin previsto la rumba empezó Saqué una morena que estaba melamela De los pies a la cabeza, le dije mucho gusto Me llamo A.M. y ella su sonrisa me quiso conquistar Bailamos esa pista, bailamos apretado Y al oído me decía Hazaro soy yo, quizá yo soy yo Calido soy yo, banido soy yo Hazaro soy yo, quizá yo soy yo Calido soy yo, banido soy yo Mañana le digo a tu mamá, mentirosa Mañana le digo a tu mamá, envidiosa Mañana le digo a tu mamá, corrinchera Hazaro soy yo, quizá yo soy yo Mañana le digo a tu mamá, mentirosa Mañana le digo a tu mamá, envidiosa Mañana le digo a tu mamá, corrinchera Hazaro soy yo, quizá yo soy yo Quiero beber, empieza a recoger Quiero beber, empieza a recoger Quiero beber, empieza a recoger No lo van a entender Quiero beber, empieza a recoger Quiero beber, empieza a recoger Quiero beber, empieza a recoger No lo van a entender Este es otro nivel No van a entender Haciendo saltas choque Ella es music en la casa Dice